El Internet, las telecomunicaciones, la banda ancha y las tecnologías de la información son derechos fundamentales de las personas, pero expertos consideran que el nuevo registro de usuarios de telecomunicaciones con datos biométricos, que se pretende aplicar en todas las líneas telefónicas, dejará sin posibilidades de acceder a estos derechos a 30 millones de mexicanos. Recordemos que el 70% de las líneas que hay en el país son de prepago, es decir, gente que no tiene una cuenta fija, una renta, y buena parte de este prepago está en las áreas más alejadas del país. Nuestros cálculos es que alrededor de unos 20 o 30 millones de mexicanos pueden quedar desconectados por esta iniciativa. Dijo que actualmente hay 40 millones de mexicanos que no tienen acceso a la tecnología de la información. Además, aseguran que el proporcionar los datos biométricos de 126 millones de líneas telefónicas no permitirá combatir la extorsión, sino que, al contrario, facilitará la delincuencia organizada, el acceso a estos registros de huellas dactilares, registro facial, entre otros datos. Pero al momento que se traslada la información al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues tampoco se tiene esa seguridad. Entonces, tenemos una doble plataforma privada y pública en donde nuestros datos van a estar circulando con una expectativa de que se van a proteger adecuadamente. Imagínate que estamos creando una base de datos que de pronto, si se obtiene completa, no solo se va a poder obtener la información de una persona completa, sino la información completa de esa persona y sus relaciones con otras personas y las líneas. Además, aseguran que la medida podría generar un mercado negro de tarjetas SIM. Desde el 2013 se eliminó el rooming con Estados Unidos y ahora las tarjetas de allá son prepagadas y funcionan aquí perfectamente bien. Lo único que está estimulando esta iniciativa es que exista un mercado negro de toneladas de contenedores con toneladas de SIMs que van a llegar acá a acelerar el proceso de transformación digital de la delincuencia organizada. Ningún delincuente va a ir a dar sus datos biométricos, por favor. Según datos del INEGI, en 2020 se registraron cuatro millones y medio de extorsiones en el país, de las cuales 8.6% se pagaron. Alejandra Gómez, Azteca Noticias.